I want to run away, run away, anywhere out this place, I want to run away Just you and I, 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 you and I... El día de hoy les traigo este maquillaje que es en colaboración con Mary Rowe, las que no la conocen aquí les voy a dejar un videito de ella Hola, hola, ¿cómo están por aquí? Mi nombre es Mary Rowe Oviedo y vengo del canal de Makeup by Mary Rowe Y el día de hoy estoy aquí en el canal de Gaby para hacerles una muy, muy cordial invitación a que después de ver el video de Gaby se pasen por mi canal Para que vayan a ver este maquillaje que yo les traigo y si mi canal les agrada y también si realmente les agrada mi contenido pues se suscriban Así que nada mis vallas, no se olviden que después de ver este video tienen una cita conmigo, por allá las espero, bye Así que el día de hoy les tengo este maquillaje que es algo dramático para alguna fiesta de noche Espero les guste, no se olviden si es así regalarme ese dedito arriba Si son nuevas suscríbanse al canal, no se les olvide seguirme en mis redes sociales Gaby G Makeup y no se olviden que después de ver este videito pasar al video de Mary Rowe para que vean también su propuesta Y pues nos estamos viendo en el siguiente video, bye Bueno chicas vamos a comenzar Yo voy a estar aplicando a corrector como prebase, como primer Voy a estar usando este de Wet n Wild Es el Pro Focus Concealer Y lo voy a estar aplicando en todo el área de mi párpado Ahora para fijar mi corrector y evitar que se nos ahoga Cualquier línea de grasita voy a estar aplicando esta sombra que es un tono color piel Este es de Colourpop Este es de la colección de Sarai Y de la paleta Chiqui Quitamos cualquier línea de grasita que se nos haya hecho en los pliegues Y ahí aplicamos un poco de sombra color piel Como tono de transición voy a estar utilizando este color que es un café con un toquecito rosa La cámara no se aprecia bien pero es más o menos ese color Pero lo voy a estar utilizando como tono de transición Voy a aplicar el tono de transición Ya saben que es marcando nuestra cuenca Para las chicas que están comenzando a esto del maquillaje y no tienes idea de cómo aplicarte sombras, sombras básicas Tengo un video explicando detalladamente cómo aplicarlas Es lo básico entonces tú de ahí ya te guías a aplicar cualquier tipo de look en los ojos Les voy a dejar el link si están interesadas en ver ese video les voy a dejar el link aquí abajo El siguiente color es de la misma paleta de Chiqui de Sarai De color pop Voy a estar aplicando igual en la cuenca Cambié de brocha Esta es la M44 de Morphe Ahora que ya tengo esa base voy a estar utilizando un color más oscuro Y voy a estar utilizando de la misma paleta de Sarai Es un café oscuro Y con la brocha M433 Solamente voy a estar aplicando lo que es la orillita de mi ojo Y en movimientos circulares Voy marcando esa parte para profundizar Y se vea mi ojo más hundido Marcando más la cuenca Hasta el área de lágrima Como esta brocha está más cerrada No va a subir tanto el color Entonces por eso a veces es importante cambiar la brocha Para cuando queremos marcar Que sea un poco más delgadita Pero que nos ayude a difuminar Ahora de la misma paleta de Morphe La 35N voy a tomar el color más oscuro Que viene siendo el negro Voy a estar utilizando el negro Y voy a estar utilizando la brochita de Morphe La M562 Y solamente voy a estar marcando más mi cuenca Y difuminando Ya que tengo esto en mis ojos Voy a estar utilizando corrector Lo vamos a estar aplicando todo lo que viene siendo el párpado móvil Y marcando la cuenca Hace unos días vi un tip Que creo que a todas nos va a servir Es de una chica No recuerdo a quién Voy a buscar su link Y les voy a dejar aquí el link A su canal Ella es para hacerse este tipo de look en los ojos Se ponía el corrector y abría su ojo Y lo volvía a bajar Y hasta donde se le llenaba de corrector Eso es lo que tenía que cortar Entonces Es lo que está pasando ahorita aquí A mí se me subió hasta acá arriba Entonces yo le pongo hasta acá arriba Y acá de este lado Nada más lo difumino Voy a estar poniendo esta sombra Que es de Colourpop Es un color dorado, rosado Un rose gold Y voy a estarla poniendo con el dedo Saben que estas sombras es mejor aplicarlas con el dedo Ahora voy a estar aplicando glitter Yo voy a estar aplicando este doradito de la marca NYX Como primer para el glitter voy a estar utilizando este que es también de NYX Voy a estar depositando con una brochita Y después el glitter Voy a usar este otro glitter Que es también de NYX Este es en el color ELI06 Es como más holográfico Y nada más voy a poner como poquito Como en cuanto a lo que agarre mi brochita Ahora vamos a hacer delineado Esto ya depende de cada quien Yo lo voy a hacer un poquito No tan largo Ni exagerado Más o menos delgadito Y voy a estar haciéndolo con gel Y después voy a pasar el delineador en líquido de NYX Me gusta porque trabaja muy bien sobre glitter El de líquido Y queda completamente mate Ahora vamos a aplicar pestaña postiza Estas son de mi línea G-Lashes Las que están interesadas en ellas chicas O cualquier otra información Aquí abajito está el link A la página que es el Instagram Es G-Lashes O en Facebook también Cualquier información Ahí déjenme un comentario O aquí abajito una pregunta Cualquier cosa Y yo se las respondo Como primer voy a estar utilizando Este agua de rosas de Mario Badescu Voy a estar aplicando esta base Que es de Wet n Wild Que es igual la Pro Focus Sí, Pro Focus Y voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda De corrector también voy a estar utilizando Este mismo de esta línea de Wet n Wild Y de la misma manera Voy a difuminar con mi esponjita húmeda Solamente voy a poner en las partes altas Que quiero resaltar Que partes que quiero iluminar Voy a estar poniendo a polvo translúcido Este es de Kat Von D Igual de la misma manera Voy a poner donde puse todos los correctores Donde puse cualquier corrector Voy a estar fijando bien Sellando Que no se me haga cualquier línea de grasita Ni nada de eso Voy a estar aplicando Los mismos colores El tono de transición que utilicé primero Después voy a estar utilizando El mismo color De Colourpop Ahora voy a estar usando Un lápiz negro En la línea del agua Este es de NYC Una brochita delgadita Que sea más o menos como para delinear Tomo un poquito de sombra negra Y sobre esa línea Difuminó Exactamente en la línea De las pestañas Retiramos todo el polvo Ahora vamos a broncear Y voy a estar utilizando Este colorcito de esta paleta De Kat Von D De contorno voy a estar utilizando El color más oscuro De rubor voy a estar utilizando Este que es de Bisú En el color pétalo De iluminador voy a estar utilizando Voy a estar mezclando Estos dos iluminadores De Jeffrey Primero me voy a poner Este color más duraznito Y después voy a estar utilizando El color más doradito Voy a estar iluminando El área del lagrimal Con el mismo iluminador De fijador de maquillaje Voy a estar utilizando Este de Gerard Cosmetics Voy a humedecerla un poquito Con el fijado Y me voy a pasar La diferencia De labial estoy aplicando Este color rojo De Kylie Cosmetics Y esto como siempre les digo Esto es opcional Cada quien escoge el color Que más les guste Eso es todo chicas Espero hoy les haya gustado Si es así no se olviden Regalarme ese dedito arriba Si son nuevas Suscríbanse al canal No se les olvide Pasar al video De Mary Row Y nos vemos En el siguiente video Bye